La era digital nos presenta herramientas útiles para nuestro día a día. Sin embargo, con ellas también aparecieron riesgos que pueden afectar a cualquier persona que esté en contacto con estas herramientas, principalmente a través de Internet y redes sociales. Por esta razón, Fundación NEMI y AT&T en México crearon la iniciativa Dislike al Ciberbullying, que consta de dos momentos importantes. El primero se conforma de talleres y pláticas para alumnos y maestros, brindando la información necesaria del tema, donde hemos llegado a más de 47.000 alumnos y 1.300 maestros en 167 escuelas de seis ciudades. Toluca, Puebla, Pachuca, Tijuana, Aguascalientes y Monterrey. Mientras que la segunda parte se realiza a través del sitio web www.dislikealciberbullying.mx, en el que se incluyen contenidos digitales buscando crear un espacio seguro donde alumnos y adultos encuentren datos útiles para enfrentar dicho fenómeno. La página consta de seis secciones. El apartado Inicio da a conocer más del proyecto mediante dos videos explicativos, estadísticas de cada fase realizada y fotogalerías. Dentro de Ciberbullying se encuentra toda la información relevante del fenómeno, sus características, los actores que intervienen, las alertas o señales que presentan las víctimas y consejos para ayudarlas. Hay una sección destinada a dar recomendaciones para padres de familia, maestros y alumnos que quieran actuar ante un caso de Ciberbullying. Ya que queremos crear un espacio seguro para las víctimas, tenemos un segmento destinado para realizar una denuncia anónima que llegará a nuestro sistema como una vía de atención personalizada y solución a esta problemática. Por otra parte, en la sección Más recursos y herramientas, encontrarán artículos, notas, videos y películas sugeridas sobre el tema. Por último, en nuestra sección Contacto, puedes escribirnos para resolver tus dudas. Nosotros te atenderemos. De esta manera es que invitamos a la comunidad educativa a conocer nuestra plataforma hecha para todos, usarla y compartirla, generando conciencia sobre el tema y dando dislike al Ciberbullying.